¿Cuál es el sabor amargo? Y de repente aparece nuevamente una jugada penal que hay que analizarlo, pero bueno, no me quiero meter en eso. Un penal de repente puede ser que haya sido penal, pero bueno, es fútbol y nos vamos, la verdad, muy molestos, pero contentos siempre por la entrega de los jugadores y porque son jugadores que no les gusta perder, no quieren perder nunca e hicieron un gran trabajo. Nos vamos, sí, contentos porque es un punto que está claro que con base en el juego y en el cómo se desarrolló este, pues no merecíamos, eso es una realidad, pero bueno, también hay días que te toca perder mereciendo más, es parte del juego. Bien, los dos técnicos, Cardoso seguro de lo que dijo, Rafa también diciendo no merecíamos el resultado, pero hay días que así pasa. Bueno, me gustó, me gustó lo que dijo Rafa, pero yo creo que Cardoso está exagerando, es decir, porque esto, jugar bien esto, para mí, presionó, no, 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 no jugar ni mal ni bien, presionaba, presionaba, centros y centros y centros, yo no veo decir, veo mucha dinámica, no veo fútbol, veo formas. Al principio golpe fue la figura del equipo de Pericero, Ramón, y esta noche, con aproximaciones, ninguna jugada de carrillo, hoy en la mañana, compañero y yo, transmitimos una jugada donde hay profundidad, donde hay habilidad, hoy centros y centros. Está mal anulado, ¿eh? Un equipo de chico. Mal anulado, está muy mal anulado. Me digas, esto era gol. Me digas, dos jugadores. Mario, esto era gol y no lo marcaba. Mario Carrillo. Dieciocho veces tiró el Guadalajara gol. Llegó, llegó tres millones de veces el Guadalajara, Mario. Apuros empujones. Ya exageró más que Cardoso, pero llegó más, y llegó más. No, empujones y pelotazos y centros. No, tampoco, tampoco. Para mí. Tampoco hables mal del Guadalajara. No, no, no. Tienes prohibido hablar mal del Guadalajara. Hablando mal del Guadalajara. El punto. José Ramón, simplemente el que es jugar bien para Cardoso, que solamente existió un equipo. Tienes prohibido hablar del Guadalajara. Para mí lo de Rafa fue más congruente a lo que dijo. Señores, no merecíamos el punto, además es más congruente. Por eso. Parece que el Real Madrid, el Guadalajara. Al momento de decir eso, quiere decir. No, tampoco, Mario. Mario, al momento de decir eso, quiere decir que Chivas, mismo Rafa, lo está reconociendo que fue infinitamente mejor. No, no, fue mejor. Fue mejor. Infinitamente, Rafa. Claro, merecía ganar, Chivas. Sí, sí. Disparos, dieciocho. Tiros de esquina, doce. Ahora. Un equipo que tiene doce tiros de esquina no domina un partido. Entonces, ¿quién domina un partido? Sí, pero. Que tiene un tiro de esquina en todo el juego. Realmente, realmente, intervención, intervención de Volpi, hubo dos. Una arrancando el partido. Una pelota de Brizuela, segundo poste. Sí, que lo quiere sorprender. Y otra después. ¿Y la de Beltrán? La de Beltrán. La de Beltrán, que fue una jugada de última individual. Entró al área en un zurdazo y que desvió muy bien Volpi. Pero. Esta jugada, José Ramón, que te tengo lista. En torno al partido, Chivas fue más que querida. Y fue mejor. No, pues, con la pelota. Por decisión. No supo manejarlo al final. No supo manejarlo al final. Esto es Chivas. Por ejemplo, bien, tres jugadores que es lo que reprocho, por ejemplo, de Querétaro, que nadie puede marcar, como debe de ser a un extremo, pero se la pasó Chivas haciendo esto. Se entraba, después la ganaba. Después, permíteme, Pietra, por favor, dame tu tiempo. No estoy hablando, Mario. Después, otro centro, como diez en el área. Volví a centrar el Guadalajara. Ya se había colocado todo el Querétaro atrás. Mira los remates, José Ramón. Ah, bueno, otra vez se pasó. Después, otro centro, hasta que llegó esa jugada que me imagino, supongo, que el señor Felipe Ramorrizo la va a poner, supongo. Claro que la va a poner, porque era gol. El origen, Mario, nada más pregunto, el origen de la jugada, el primer centro de Berizuela, ¿no es eso un poco la profundidad que le demandas? Es decir, la toma al extremo en cara, encuentra el espacio y mete un centro. Después, después no tienes quien haga goles en Guadalajara, pero ese es otro problema. Para mí son centros así, un centro, otro centro, otro centro, ninguna diagonal, ninguna profundidad, ninguna triangulación. Chivas no tiene referente de área, eso es un hecho. Cuando entró Pulido, cuando entró Pulido, mejoró Chivas. Pero Pulido lo tiene en la banca, José Ramón, jugó diez minutos con la shopping. Lo tiene en la banca, lo está guardando para el clásico. Pero de ahí que diga que solo existió el equipo. Lo está guardando para el clásico. Por favor. Ah, bueno, si es por eso. Ah, ¿puedo, Mario? Ah, perdón, perdón, Piedra, sí. ¿Sí? Perdón, Piedra, sí. Ahí le dices perdón y a mí no, ¿eh? No, a mí no. Disculpa, José Ramón. Oye. Vienes vestido de azul, no te perdonamos. Este es de la máquina, no, ¿verdad? Está más clarito. Corbata amarilla de la médica. Oye, querido Mario. Azul de Vigo. Celaya. Sí. Ha habido ocasiones que el Guadalajara no juega tan bien y te he escuchado decir que jugó de maravilla y hoy que siento que jugó muy bien, dices que no juega nada. Bueno, ya es cuestión de apreciación, compañero. En la mañana, por ejemplo, vimos un equipo profundo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, bueno, esa es profundidad, pero estamos hablando de... Pero es que es otra liga, Amar, es un equipo de... Bueno, por eso dije que otro país... ¿Viste al PSV con el Barcelona o viste al PSV? No, con el Ajax. Ah, con el Ajax. Ajax. Porque con el Barcelona no lo vi muy profundo, ¿eh? No, no, vi profundo el Barcelona. Ah, el Barcelona. En papel el rival era bravísimo, ¿no? El Ajax. Sí. O sea, le tenía de ganar. Tenía de ganar. Por eso, pero él hizo tres gols en veinticinco minutos. A mí me gustó Chivas, ¿eh? A mí contrario, un poco a Mario. Yo también, yo también. Me gustó hoy Guadalajara. Pienso que me puedo. Con base a lo que puede hacer, porque vuelvo a lo mismo, hay que exigirle al equipo de acuerdo a la materia, primo, un poco lo que nos pasa con Pumas, ¿no? Los que quieren más de Pumas, hoy Pumas con lo que tiene, me parece, es un muy buen torneo hasta la fecha, y hoy Chivas con lo que tiene, es un buen partido, porque Cervantes y Beltrán anduvieron muy bien, porque en el ajuste que hace atrás me parece que el equipo le responde un poquito, le da un poco más de orden. Ya va a reaparecer a Rivas la próxima jornada, ¿está listo? Para la universidad, dices. La Pumas. Para la universidad, sí. Pero yo creo que con lo que hoy Chivas podía poner, lo exigieron un poco, se quedó corto Querétaro. Ahora, que se defendió bien Querétaro. La pregunta exigió. La pregunta para. Está a un punto de, ya de zona de clasificación de meterse lleno a la liguilla, creo que así, jugando así el Guadalajara, se va a meter. Pero si hubiera ganado, estaría metiéndose en la liguilla. Yo creo que va a pelear, pero no le va a alcanzar. Felipe Ramorizo, la pregunta directa es, fíjate bien, ¿perjudicaron a las Chivas y ayudaron a la América para el clásico? No, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, dilo, dilo, sí o no, comprometete. América fue beneficiado con las decisiones del partido de Puebla, que las vamos a ver más adelante. Muy beneficiado, ¿eh? Hoy Chivas hay una jugada donde sí lo perjudican, pero hay otra que... Bienvenidos a ESPN2, Felipe. No es penal. Justo cuando estás hablando de que perjudicaron a las Chivas y beneficiaron a la América, bienvenidos a ESPN2. Lo dijo Felipe Ramorizo, no yo, él. No, bueno, si vemos las jugadas, tú podrás ver que beneficiaron a la América y hoy perjudicaron a las Chivas. Vamos a ver lo de Guadalajara hoy, estoy de acuerdo con lo que comentan ustedes, pero esto, desafortunadamente el árbitro asistente se equivoca, porque hay dos jugadores que habilitan al que entra al último. Entiendo que es una jugada rápida, entiendo que hay mucho movimiento en el área, pero el asistente es un experto para sancionar eso. Aquí también, Marco Antonio, se queda, y en mi opinión, en mi opinión, esto no es penal. Hay un toque, hay un toque, ¿eh? Antes de que caiga pulido, a mí me da la impresión de que hay un... Ahí, mira. ¿Dónde? Ahí hay toque. Ahí hay toque. Sí, pero un toque no es toque. Bueno, o sea, me refiero... Ahí, ¿cómo no? Me refiero, para mí es una jugada muy apretada, pero no la veo tan clara de que no sea penal. Yo creo que antes de que caiga pulido, sí hay un... Yo creo que no hay faltitas ni faltitas, Felipe. No, no, espérate. Sí, cruza la pierna. Ustedes dicen toque. Toque. Es penal, claro. Para mí... Clarísimo. Es penal, claro, y un error terrible desde el Guadalajara. Está la patada por detrás. ¿Cómo hace eso dentro del área? Ahí está. Para mí el de pulido no es, sinceramente no veo... Pero le quitaron un gol. Exista falta, pero le quitaron un gol muy claro, y el penal a favor de Querétaro se me hace la mejor decisión del partido que tomó Marco Antonio Ortiz. ¿Vas a hablar de la América para comparar? ¿Andé? ¿Vas a hablar de la América para comparar? ¿Cómo te lo vamos a pasar? Felipe, nada más esta del gol que no valió, no es ni de VAR, ¿verdad? Pues... Oye, con el VAR... Es como la jugada del Real Madrid de ayer, que en mi opinión no es de VAR. Esta hubiera sido de VAR. Se me hace un gol. Pero claramente... Ni de VAR, pues era para que la viera. Ayer la del Real Madrid la decidió muy bien el asistente, y aún así les pidieron revisarla, que en mi opinión es innecesario. El árbitro... Hoy, hoy, cae el gol. El árbitro ayer del Madrid dudó, dudó. Pero el asistente estaba súper bien ubicado. Le da el gol. Súper bien ubicado estaba. Aquí, la verdad, hay dos jugadores que... Habilitan. Habilitan. O sea, es increíble. El de medio, el de medio es el que habilita, pero bueno. Y que ahí, ahí se descalifica normalmente al árbitro, y ahí... Es el árbitro asistente. Yo te lo decía, porque viene el clásico, Felipe Ramon Ruiz. Sí, viene el clásico, a ver quién lo arbitra. A ver quién lo arbitra. Prepárate. No voy a ser Quique Santander. ¡Gracias!